Como se ha señalado, nosotros nos sentimos comprometidos con el señor embajador Alberto Navarro por su fecunda labor que ha desarrollado en República Dominicana. Yo sé que otras áreas del Estado y autoridades muy importantes ya le han expresado su reconocimiento y otros lo harán, pero en el caso nuestro no podíamos dejar de reconocerle por los aportes en el área de la administración pública, en el área del MAD, con dos grandes programas, uno de ellos el PASCAL. El PASCAL, diríamos, es una iniciativa innovadora que ha tenido y tendrá un gran impacto en la gestión municipal. Fue una idea brillante haberse enfocado en el sector municipal. Como sabemos, había estado rezagado en cuanto a los procesos de modernizar y reformar la administración pública, pero después del PASCAL, pues, es un sector que se ha ido desarrollando, se ha ido consolidando en su fortaleza institucional y de gestión. El PASCAL dio origen al CISMA municipal, que es un sistema de monitoreo de la administración pública municipal que trabaja con diversos indicadores de distintas áreas rectoras del Estado y con un mecanismo de coordinación integrados entre otros, Ministerio de la Presidencia, Economía y Planificación, Ética e Integridad, Presupuestos, Contraloría, en fin, con pre-contrataciones que han asegurado una aplicación idónea de procedimientos que garantizan la capacidad de gestión municipal, pero también la transparencia y la rendición de cuentas. De esta manera que don Alberto Navarro pasará a la memoria en el desarrollo municipal con este gran aporte, que sin exagerar, debemos decir que esto está trascendiendo la República Dominicana. La Unión Europea nos ha dicho que es importante que esto sea conocido en otros países de la región, se están coordinando opciones para que esta experiencia pueda ser compartida por esos otros estados de la región, incluidos con Haití, lo cual el MAE está presto a colaborar porque en algo tenemos que devolver lo que hemos recibido con los fondos europeos, de los ciudadanos. Pues de esta manera que por sí solo el SISMA ha sido un gran éxito que se lleva el embajador Alberto Navarro y nosotros como dominicanos agradecidos de esa importante labor que él realizó y que deja en marcha el Parás 2, que por igual continuará mejorando los servicios, la seguridad ciudadana. El anterior fueron 14 millones de euros, el Parás 11 millones de euros, de tal forma que ha sido una gran labor. El embajador puede irse muy satisfecho de que ha cumplido su deber y que ha contribuido a modernizar, a reformar, a fortalecer la gestión pública del gobierno dominicano, haciendo énfasis en el caso de nuestros ayuntamientos y a fortalecer la transparencia que es una gran demanda nacional. De manera honorable embajador, nos sentimos muy agradecidos de su labor y le deseamos éxito en su nueva gestión en la República de Cuba.